buenas bienvenidos de nuevo al refugio compañeros compañeras hoy vengo con un vídeo bueno voy a decir cortito pero no sé si al final será cortito o sea largo pero bueno un vídeo un tanto curioso y cabe dentro de mi mano así que si queréis saber más que seguramente sí como siempre dar las gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores vosotros en los que hacéis que el canal crezca y yo cada día más contento deciros que este vídeo se graba hoy para publicarlo mañana sin falta por la sencilla razón de que me ha llegado esto yo lo he comprado lógicamente pero esto está hecho creado desde cero por un suscriptor del canal aparte de un amigo y en el pasado compañero de trabajo así que bueno me lo ha puesto en una cajita muy muy chula muy bonita tenía el temor de que no llegará entera pero sí ha llegado entera no has protegido bien y no entera me ha puesto un lacito la verdad que muy me interesa lo que viene dentro estoy ansiado bueno deciros que esto él se lo hizo para él para su pieza y yo lógicamente pues como ya me conocéis como ya os he dicho yo siempre intento que mis piezas ya que lógicamente si se fabrican 100 gamo de x pues son todas iguales entonces como yo no quiero que la mía sea igual que la del resto siempre voy poniendo mis pinceladitas para que mi pieza sea distinta a la de los demás o única en con respecto a la de los demás en este caso esto que me ha mandado aquí es un cerrojo y en este caso él lo ha hecho con las medidas que se le han dado con las medidas que se han pedido y aquí le tenéis es un cerrojo de bola sé que hay más compañeros interesados por eso os lo comparto porque me vais a preguntar de dónde dónde y aparte que juan pues me ha hecho llegar vídeos de cómo lo ha fabricado como lo hace y la verdad que me ha gustado mucho ya lo veis parece un chupa chus pero es un cerrojo bueno decir que al principio después de darme medidas yo decía va a ser enorme va a ser muy grande pero ahora que lo veo aquí en la mano no es tan grande vale juan así que en ese aspecto está bastante tranquilo bueno este cerrojo para qué pieza es bueno pues es para ésta en este caso es esta pr 900 esta es la pieza en la que yo quiero ponerla y si es factible en esta pues le voy a pedir alguno más ya se lo he dicho y si tal pues posiblemente me haga con bastantes más bueno vamos al lío que nos liamos en este caso esta es mi pr 900 como ya sabéis yo siempre intento que todas mis piezas sean únicas o lo más únicas posibles o que no sean igual a las demás simplemente con eso me conformo con que no sea lo mismo que tiene todo el mundo me conformo así que bueno con una llave estas de auto apriete que ya conocemos vamos a retirar primero el cerrojo pequeñito que tiene la pr 900 más decir bueno pues si es que el cerrojo la pr 900 es muy cómodo y tal sí pero yo tengo aquí una mira esta que es una ffp ya lo sabéis que es la que se compró para esta misma pieza y bueno cuál es el problema que yo como tengo la mano pequeñita si encerrojo con los dedos lo que pasa es que el dedo gordo me queda pillado en la mira y cuando tiro me raspa la torreta en el dedo lo que me da mover la torreta se puede amartillar así pero creo que es una postura un poquito creo que un poquito incómoda se podría hacer así más incómoda con un dedo porque bueno una vez que ya has encerrojado hacia atrás luego por aquí puedes empujar sin problema pero cuando tienes que encerrojar creo que ahí lo veis verdad me pilla el cerrojo el dedo contra el visor de hecho yo las de cerrojo con la palma aunque es una mano grande lógicamente aquí me está dando más en el visor que en el cerrojo lo que me genera otro poco de incomodidad en ese aspecto bueno decir que lógicamente el tema de encerrojar estas piezas no es lo mismo que otras pero bueno ya lo vemos el cerrojo este mismo corre de vicio y bueno pues vamos a quitarle repito hacerlo siempre con seguridad y siempre con está duro siempre con conocimiento algunos van a decir oye que es que se fue el cerrojo si se ha ido la verdad algunos van a decir oye que es que eso quita la garantía de la pieza bueno yo en mi caso y os soy sincero no me importa que esta pierda su garantía porque es un PCP que yo he comprado para poder desmontar destripar poner quitar y si me lo cargo pues bueno tampoco no es una pieza que digas es para echarme las manos a la cabeza y me dice la canción maldito maldito pues eso no creo que sea para tal y simplemente pues para mí esto lógicamente es una mejora ahí lo tenéis hombre más cómodo sí que es la verdad que sí de hecho ya la ventaja es que a mí ya no me pilla el dedo en el visor y con eso me conformo deciros que lógicamente esta pieza se adquirió como el parte del proyecto era por la sencilla razón de que es una de las piezas más sencillas de mantener de mantener de encontrar recambios porque pues porque es un modelo bastante bastante conocido bastante popular dejémoslo ahí y lógicamente y lógicamente sus piezas no son de un alto coste es una pieza yo creo que muy apta para iniciación yo creo que es una pieza bastante chula no es tampoco lo mejor del mercado pero tampoco es lo peor yo vuelvo a repetir si tú con una pieza disfrutas ya tienes el trabajo hecho bueno deciros que os dejaré unas imágenes de cómo ha creado este cerrojo ya lo veis la verdad que me ha gustado mucho Juan muchísimas 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 gracias me ha gustado muchísimo y ya te llamaré un saludo Gracias por ver el video 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 Un saludo Y a cuidarse Gracias por ver el video Gracias por ver el video